Porque es mi plan secreto Y los quiero ver ese día Adelante Esta canción se llama El Artista Portátil Y todavía no sé qué quise decir Se acomoda callado, se cuelga la viola Se queda quieto y se seca más de media hora Mientras todo sigue transpirando La señora camina apañada y haciendo ruido con el tacón Y se le cae una moneda Y un borracho que sigue durmiendo Y a veces un aplauso lo rescata del lugar A donde siempre vuelve El artista portátil se pone en un escenario portátil Prepara su parafernalia portátil Pasajeros perfiles se viven deprisa Sorrojado pasar de calavera sin sonrisa En la cornisa de la primavera Y se engaña en la enceta golpea una puerta Buscando una canción para pasar mejor la siesta En busca de una gran merienda Y en la carrera y en la carrera Y en la carrera se alanará Y un sofá en alguna fiesta En algún gueto El artista portátil se pone en un escenario portátil Prepara su parafernalia portátil Canciones portátil Puedes llevar cuantas quieres Y también puede venir en un delivery Un día más es un día menos más Un día menos más, más un día menos más Son dos días menos más Más un día menos más Son tres días menos más De días menos más Un día menos más Son cuatro días menos Un artista portátil nos lleva a la cuenta De cuantos días van Y tampoco de cuantos quedan A la hora de la reverencia Y guardaré el escenario en el armario Y sigue caminando hacia otro día Un artista portátil se pone en un escenario portátil Prepara su parafernalia portátil Canciones portátiles Puedes llevar cuantas quieres Y también puede venir en un delivery ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!